Todos los presentes en esta sala Están viviendo totalmente al límite Con deudas que simplemente no pueden pagar Si no desean participar en los juegos Háganoslo saber en este momento El primer juego es Luz Roja y Luz Verde ¿Es con el que jugábamos de pequeño? Mato a muchas personas Aquellos que ganen los seis juegos Obtendrán un hermoso premio en efectivo Las cosas se pondrán feas Quédate con el equipo más fuerte Es la única forma Estos juegos tienen reglas simples Me aseguraré de que ganemos Dime cómo No importa qué tenga que hacer ¡Esto no es correcto! ¡No pueden matar a gente así de simple! El jugador que se niegue a jugar será eliminado ¡Hachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach